El Herbalife en Granaria vuelve a la senda de las victorias. Los hombres de Pedro Martínez acabaron imponiéndose en la prórroga por 77 a 83 frente al río Natura. Con un partido donde los visteantes arrancaban poniendo la directa de la mano de Tomás Bellas. Notaba 8 de sus 18 puntos en este primer periodo. La respuesta la daba Oriol Junien del veterano pivot se mostró imparable. 17 puntos y 9 rebotes para dar la ventaja a su equipo. Una ventaja que al final de los primeros 20 minutos era de 5 tantos, 36 a 31. Pero que pudo extenderse más si este tipo de Basilis Santopoulos hubiera entrado dentro del tiempo. Increíble el lanzamiento del griego que la mete desde detrás de la línea de tiros libres de su campo. El paso por vestuarios permitió reaccionar al Herbalife en Granaria que guiado por Brad Newley le dio la vuelta al luminoso. 8 puntos del alera australiano en este tercer periodo. Enfrente de esta capa la figura de Pavel Pumbrola que ponía potencia y da un día a dos manos. Primero ante la marca de Brad Newley y luego superando nuevamente al australiano para volver a dejarla. En los últimos minutos resultó clave el acierto exterior del río Natura Mambus con Alberto Corbacho. Ejerciendo como líder 21 puntos y 5 triples para Mallorquín. Pero en la recta final pesó más el buen hacer de los hombres de Pedro Martínez. El rebote más valioso de los 14 de Walter Tavares y la canasta más importante de los 19 puntos de Brad Newley. Que con esta bandeja forzaba una prórroga donde su equipo supo administrar mejor los minutos. De la mano de Eulis Baez el máximo anotador del encuentro con 22 puntos. A pesar del acierto exterior de Alberto Corbacho en la recta final. El río Natura Mambus no pudo doblegar a un Arbalay Francanaria que corta de esta manera una racha de tres derrotas consecutivas.